Bueno, la Alianza Geotérmica Global, o dice sus siglas, son todos los países que tenemos energía geotérmica y obviamente El Salvador es un referente y todavía más nuestros planes de expansión y todo lo que estamos haciendo pues nos pone en el foco por las buenas políticas instauradas con el presidente Bukele, nos pone en el ojo del mundo para las buenas prácticas que se están llevando desde la CEL y la GEO para la explotación del recurso geotérmico. ¿Qué beneficios trae? Pues bueno, número uno, compartir toda la experiencia, todo lo que nosotros hacemos y lo que hacen todos los países que tienen geotérmica en el mundo. Esta reunión es obviamente la Organización de Energías Renovables, IRENA, por sus siglas en inglés, son los que nos acompañan en esto. El Salvador somos miembros, fuimos presidentes de la Asamblea de este año. Se tuvo la presidencia. Del IRENA. Exactamente, y obviamente por todo ese buen trabajo que se está haciendo desde el gobierno, por medio de la CEL, con instrucciones del presidente Bukele, viene esta reunión ministerial de todos los países que tenemos geotérmica. Gracias. 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 Gracias.